Fondas empanadas y juegos típicos se apoderan de todas las ciudades del país, pero ¿dónde y cómo se celebrará cuando no eres chileno? Fuimos a preguntarle a nuestros famosos extranjeros cuáles eran sus planes para estos días y nos encontramos con que Joche Vivo le gusta mucho la fonda de Colina y por otro lado su ex polola Michel Carvalho aseguró no ir de fiesta y se queda sola en casa. El año pasado fui a Colina, ahí se hace una fonda bastante grande y entretenida, aparte me tocó participar en una actividad pero anteriormente también tengo unos amigos de Colina y siempre nos invitan y por ahí también se lleva en la plaza diferentes lugares donde hacen fondas porque viste como se cortan muchas cosas y se activan las fondas y lo primero que uno hace se junta con amigos y de ahí se va para alguno de estos lugares que te estoy mencionando. Me he celebrado, por decirte, siempre quedé en la casa. ¿No te juntas con tu amigo a tomarte algo? No, porque como yo no tengo familia acá y mis amigos sí, ellos van a pasar con la familia y yo quedo en casa con los perros. Y si la modelo brasileña no tiene panoramas, es Alex Concejo el que sí nos tiene junto su polola Paula Volati, pero al parecer no conoce nada de nuestras tradiciones. La verdad, el espíritu, la buena onda, las ganas de bailar, ¿cómo se llamaba el baile típico que hace? Hueca. Hueca, y lo que se comía, que también se me ha olvidado. ¿Hay empanahita, anticucho, terremoto, hay probado el terremoto? No. ¿No? No sé lo que es. Todavía no, es un vino con heladito, granadina. Uy, qué rico, pues sí, tengo que probarlo, 100%. Y nada, lo que os digo, todavía no tengo nada claro, pero sé que me lo voy a pasar súper bien. Estaré con Paula, estaré con todos mis colegas de reality y supongo que lo pasaremos genial. Pero hay algunos que llegaron a Chile con una mentalidad más emprendedora, y es el ex doble tentación Bruno Galassi, quien trabajará en un food truck de una fonda en Cachagua junto a dos de sus amigos argentinos. Tengo un proyecto armado para las fiestas patrias, vamos a estar ahí, con un food truck. Armamos un proyecto, voy a estar con unos amigos, con Maxi Ferrer, con Agustín Pastorino. El food truck se va a llamar Tentación Gourmet, así que... ¿Dónde van a estar ubicados? En la fonda en Cachagua. ¿En Cachagua? En Cachagua, sí. ¿Quién nos van a ofrecer en este? Va a haber varios menús, va a haber el menú, la tentación dulce y la tentación ensalada. Ay, ay, ¿y qué consiste? El clásico ahí, el caballito nuestro, va a ser los choripanes argentinos. Ay, ay. Ahora de lo que sí estamos claros, es que el famoso terremoto no nos vuelve locos solo a los chilenos. He puesto los dientes largos, claro que sí, estoy preparado para ese gran día. No tengo muchos planes, la verdad, pero espero un buen asado con los amigos, eso seguro, que es lo que estamos hablando. Unas buenas bebidas, pisco y voy a celebrarlo. Sí, demasiado, yo llevo cinco años acá, he tenido el gusto de estar en la fonda, de tomarme el terremoto, el choripán y de todas las empanaditas, de todo le he pegado, a todo. ¿Y ya tienes planes? Eh, mira, todavía no, todavía no, pero yo sé que una semana larga de descanso para la gente, entonces vamos a ver si vamos para la playita en un día, lo que sea. Me gusta el terremoto, es un trago bastante pegador. Eso sí, chicos, les advierto que el terremoto, así como este dulce, también es engañoso. Así es que les recomiendo que aprovechen de comer mucho asado y bailar mucha cueca para no quedar mareados.